Hola, hola los amigos, los seguidores de Comal Oficial. Hoy les presentamos, de Panadería Venecer, les presenta cómo hacer las trenzas suizas. Tenemos, vamos a ocupar un kilo de harina, vamos a ocupar 250 gramos de azúcar, también necesitamos 7 gramos de sal, necesitamos también 15 gramitos de levadura y necesitamos 250 gramos de margarina, necesitamos 4 piezas de huevo y necesitamos también, el sabor es opcional, tenemos vainilla y tenemos nuez, el sabor que ustedes gusten, tenemos color huevo, es amarillo y es opcional leche o agua. Así ya lo vamos a mezclar aproximadamente 15 minutos, vamos a meter en la máquina que ya lo tenemos aquí trabajando, es aquí ya está trabajando la masa, le vamos a poner velocidad segunda para que salga aproximadamente en 15, 15 minutos, pero como ya lo tenemos listo nosotros, ahora nos pasamos para acá, aquí vamos a ver cómo, cómo se va a estar haciendo, aquí ya la masa salió, vamos a ponerle el relleno que es zarzamora, vamos a hacer dos para que se den cuenta cómo se hace, lo vamos a poner, lo vamos a poner, lo vamos a poner, lo vamos a poner de esta manera, para que logre salir el relleno en dos, tres vueltitas, eso es todo lo que vamos a hacer, le vamos a poner un toque de vainilla, que ya la tenemos lista por acá también, de esta manera se hace la trenza suiza. Hay dos maneras de hacer la trenza suiza, de sal y de dulce, este es de dulce, hoy le mostramos el de dulce, más adelantito va a ser el de sal, miren, esto es lo que vamos a hacer, le damos vuelta, le damos vuelta para que salga de este modo, ya que está así, vamos a seguir con el otro, observe que es una vuelta, le damos, enredamos lo que es la vainilla, es un toque excelente la vainilla con la zarzamora, que le da un buen sabor, miren, ya que está listo acá, lo vamos a poner en su charola, ya que lo ponemos en la charola, vamos a subir acá, ya que está listo la charola, lo vamos a medio acomodar, vamos a cortar, vamos a cortar, de esta manera, uno para acá, otro para allá, uno para acá, otro para allá, de esta manera para que cuando salga, se mire como si fuera una trenza, esa es la intención, ya cuando crece, ya agarra la figura, esta manera es como se hace la trenza suiza, esta trenza es de pan de dulce, hay otra que es pan de sal, más adelantito, y si usted gusta, a usted que lo subamos, simplemente ponga los comentarios de Comal Oficial, ahí estaremos nosotros subiendo las recetas de todo tipo de pan, repostería, lo que es de migajón, lo que es pastelería también, lo trabajamos, así es que esta es la trenza suiza, así es que para los que ya más adelante, cuando antes de entrar al horno, hay que darle una pintada, se embarniza, y para que entre al horno, así es que, amigos, esta es la trenza suiza.